En la medida que vamos platicando, pues, ustedes si tienen alguna duda o algún comentario, por favor me interrumpen. La intención es reforzar el conocimiento y, pues, como les comentaba, poder profundizar en algunos aspectos muy prácticos y puntuales que todos debemos conocer como médicos. O sea, no solo como internistas, sino como médicos en general. Así que, pues, vamos a iniciar. Bueno, todos sabemos que un accidente o un evento cerebrovascular básicamente es una entidad clínica que puede afectar a cualquier grupo etario. Puede afectar principalmente a los pacientes que son arriba de 60 años de edad. De hecho, es una de las causas más frecuentes de alteración de la conciencia, sobre todo si es súbita, arriba de esa edad. Pero puede afectar a cualquier grupo etario. En el segmento de población que nos atañe a nosotros, que son básicamente las personas adultas, definitivamente, pues, los factores de riesgo que van a incrementar su presentación tienen que ver con los factores de riesgo que conocemos o que ya hemos revisado en meses anteriores con relación a enfermedad cardiovascular. De alguna forma, de hecho, la enfermedad cerebrovascular es una especie de extensión de los aspectos, en este caso, neurológicos, que afectan, pues, al sistema o al aparato cardiovascular. Tenemos, esencialmente, dos grandes grupos, el grupo de los eventos isquémicos y el grupo de los eventos hemorrágicos. Dentro de los eventos isquémicos, podemos catalogar o diferenciar entre los que son de origen embólico y los que son de origen trombótico. En la gran mayoría, o de hecho, con bastante frecuencia, los pacientes van a tener un evento isquémico de origen embólico y, por lo mismo, las arterias que se van a ver afectadas son arterias más pequeñas, arterias más distales. Entonces, existe un término aquí, ustedes lo ven acá, aquí en la presentación, donde dice embolia paradójica. Y como nadie me pregunta nada, voy a preguntar yo. A ver, vamos a ver. Y de aquí no le preguntamos a ella. A ver, doctora Carla Samayaba. Doctora Carla Samayaba, por favor, abra micrófono y le voy a pedir que nos explique qué entiende usted por embolia paradójica. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, según lo que entiendo, sabemos que un émbolo, ya sea una partícula o un, muy bien puede ser de aire, burbuja, etcétera, que puede irse a diferentes áreas del cuerpo. En este caso, pues, al cerebro, ¿verdad? A las arterias ya vasos pequeños o vasos grandes. Entonces, ahí tengo un poquito de complicación en cuanto a paradójico, porque tengo bien el significado de émbolo, pero paradójico no muy me quedó claro, más o menos. Bueno, mire, el término paradójico se refiere a que habitualmente las embolias cerebrales, el origen es cardiogénico. O sea, son émbolos que nacen del corazón, generalmente pacientes que tienen algún tipo de arritmia y por lo general la arritmia que tienen es una fibrilación auricular. De ahí procede la mayoría de embolias hacia el cerebro. Pero cuando hablamos de paradójico, se refiere a un émbolo que proviene de la circulación venosa. En este caso, son émbolos que provienen de la circulación venosa de miembros inferiores del sistema profundo, por lo general. Y, bueno, sabemos que habitualmente esos émbolos, cuando se desprenden del sistema de un trombo que esté a nivel del sistema venoso profundo de miembros inferiores, lo que van a hacer es irse a alojar hacia los pulmones provocando una embolia pulmonar. O sea, ese es el cuadro clínico habitual o esperable cuando el émbolo proviene del sistema venoso de miembros inferiores. Sin embargo, en algunos pacientes, en algunos casos, cuando hay una comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo por una comunicación interventricular o algún otro tipo de defecto del septum interventricular, puede ser que el émbolo logre atravesar ese espacio o esa comunicación y pasar de la circulación derecha hacia la izquierda y, pues, irse a depositar por el mismo impulso que le da la circulación hacia las arterias cerebrales. A eso se refiere el término de embolia paradójica. Entonces, quiero que quede bien claro porque, de hecho, puede ser motivo de preguntar esa o de machuque cuando pasen sus visitas en medicina interna. Es frecuente preguntar eso. Bueno, en términos generales, entonces, decíamos que las embolias provienen, por lo general, de émbolos que provienen del ventrículo izquierdo o de la circulación arterial. Cuando son originados por una arritmia, pues, provienen, de hecho, de, pues, en su mayoría de veces, de una fibrilación auricular, aunque pueden haber otros tipos de arritmias también. Y aquí criptogénico, pues, se refiere a lo que ya todos conocemos con relación a una, pues, cuando no se conoce realmente el origen del problema. También existen las isquemias que son del origen trombótico. En este caso, lo que sucede es que los grandes vasos van permitiendo, siempre con los factores de riesgo que hemos comentado, van permitiendo que se forme la aterosclerosis o una placa de ateroma que va siendo cada vez más extensa y va obstruyendo cada vez más. El, en la área por donde tiene que circular la sangre arterial, en este caso, hacia el cerebro. Y, bueno, llega a un punto en el que lo puede obstruir. Asimismo, cuando hablamos de vasos pequeños, ¿sí? Existen algunos, algunas características muy particulares. Existen lo que llamamos infartos lacunares o lagunares, que son infartos muy, muy pequeñitos, que derivan, pues, de la obstrucción de esos vasos sanguíneos, de esas arterias más pequeñas. Pero también existe esto de la lipoialinosis de arterias pequeñas, es lo que van a encontrar ustedes reportado con frecuencia en algunos estudios de imagen de resonancia cerebral, tal como leucoarayosis. Leucoarayosis, ¿sí? Es una afección básicamente de la parte profunda del paríquima cerebral, sobre todo de la sustancia blanca, y que afecta de forma muy extensa y generalizada la circulación de esos vasos sanguíneos más pequeños. Existen también los eventos histémicos relacionados con hipertensión, aunque la verdad, cuando los pacientes son hipertensos crónicos, y sobre todo si están mal controlados o tienen una crisis, una emergencia hipertensiva, lo que van a tener es un evento cerebrovascular y hemorrágico. Factores, pues, aquí decíamos también los factores de riesgo habituales, como diabetes mellitus e hiperlipidemia. Hay otras causas u otros posibles orígenes, pues, para también para explicar las isquemias, y en este caso, pues, se mencionan, pues, disección de alguna arteria, vasculitis, básicamente de inflamación, sobre todo si es de origen autoinmunitario, vasoespasmo, estados protrombóticos. A ver, vamos a ver. Le vamos a preguntar a la doctora Perla Andrea Vázquez. La doctora Perla Andrea Vázquez abre al micrófono y nos menciona ¿qué condiciones protrombóticas puede usted comentar que incrementen el riesgo de tener eventos cerebrovasculares isquémicos? Adelante, doctora Perla Andrea Vázquez. Perla Andrea Vázquez, adelante, por favor. No le dejan activar el micrófono. Extraño, qué extraño. Bueno, pues, según yo, sí, aquí está todo listo, todo está bien. Pero bueno, vamos a ver. Jacqueline Gómez, adelante, por favor. Coméntenos usted qué estados protrombóticos conoce que puedan incrementar el riesgo de eventos cerebrovasculares. Doctor, ¿se refiere a un factor sencillo? Sí, sí. O sea, ¿qué condiciones conocen ustedes como estados protrombóticos? Podrían ser hipertensión, dislipidemia, obesidad. Bueno, esos son factores de riesgo cardiovascular o cardiometabólico habituales, digamos. Con estados protrombóticos, esencialmente nos referimos a condiciones que en una buena medida tienen que ver incluso con genética que incrementan la formación de trombos. Por ejemplo, ¿podrían ser fibrilación auricular? No, esos son factores de riesgo como tipo cardíaco, digamos. ¿Podría ser la deficiencia de proteína C y F? Eso sí, exactamente. ¿Podría ser la trombocitosis o la deficiencia de algún factor en la cascada de coagulación, doctor? Exactamente, exactamente. Cuando hablamos de estados protrombóticos nos referimos esencialmente a esas condiciones que tienen que ver con alteración, ya sea primaria o secundaria, del sistema de coagulación, sobre todo en la producción o en la deficiencia de algunos factores. Por ejemplo, si hay deficiencia de proteína C, proteína S, antitomina 3, que son proteínas que promueven anticoagulación, pero si están deficientes, pues la balanza de la coagulación va a girar o a inclinarse hacia el lado de la trombosis. Existe una condición que es, de hecho, la más frecuente como causa de condiciones protrombóticas y que tiene un contexto genético, que es la mutación del factor 5 de Leiden. Recuerden que esa es la causa más frecuente en el mundo de fenómenos trombóticos y sobre todo si son fenómenos trombóticos recurrentes o si son fenómenos trombóticos en poblaciones que no tengan otros factores de riesgo. En este caso, por ejemplo, las arritmias o que no son diabéticos, no son hipertensos, no son disimitérmicos. Son pacientes jóvenes, por lo general, que tienden a tener estas condiciones. A ver, ok, entonces a eso nos referimos. Y también existen las condiciones adquiridas, o sea, no son las genéticas, sino las adquiridas. Las enfermedades generalmente tienen que ver con presencia de cáncer, o sea, cualquier tipo de cáncer puede inclinar la balanza hacia la trombosis. También algunos medicamentos, por ejemplo, la ingesta de anticonceptivos orales, es una causa bastante frecuente de fenómenos tromboembólicos. Y así, pues, una serie de condiciones que puede incrementarlo, pero ya son de tipo adquirido. Ok, perfecto. Las manifestaciones clínicas. Yo quisiera que tuviéramos, digamos, en general, entendiendo que no, ni soy neurólogo, ni quiero que sea neurólogo. A algunos de ustedes seguramente les va a gustar y vas a estudiar esto con más profundidad, pero en términos generales, un paciente con un evento cerebrovascular isquémico tiene una forma muy característica de presentación y los pacientes que tienen eventos hemorrágicos tienen una forma también muy característica de presentación. En este caso, los pacientes que tienen eventos isquémicos, por lo general, cuando son de origen embólico, el inicio es muy súbito. O sea, están muy tranquilos, están, pues, en condiciones generales muy estables y súbitamente presentan algún déficit. Por lo general, también, los déficits, cuando son embolias, son muy localizados, digamos. No afectan el estado general o la condición general del paciente. Cuando los pacientes tienen un cuadro trombótico, la evolución tiende a ser un poco más subaguda, un poco más progresiva. Tienden a tener síntomas como que avisan, pues, que el paciente va desarrollando estos problemas. Solo le voy a pedir al Dr. Geffert, disculpe, Dr. Geffert, si se escucha ahí, si puede mantener su cuidado. O si quisiera usted hacer algún comentario, no sé. ¿Me dice? No, no, cuando termine usted, doctor. Ah, ok, perfecto. Les comentaba, entonces, la evolución es un poquito más subaguda, un poco más lenta y progresiva. Cuando los pacientes desarrollan una isquemia, pero que es de origen trombótico. Ahora bien, cuando son de origen trombótico, las isquemias, por lo general, tienden a afectar a áreas más grandes o más extensas del parénchima cerebral. Y por lo mismo, pues, el cuadro o la afección general del paciente va a estar más comprometido. Aquí, en este cuadrito, de hecho, casi que toda la presentación la saqué de un librito que se llama Medicina de Bolsillo. Es realmente muy práctico. No sé si lo tengan malo, pero bueno, si no, se los puedo compartir. Y acá, pues, de acuerdo a la arteria que esté afectada, así van a ser las diferentes manifestaciones que uno podría considerar. Por ejemplo, en el caso de la rama oftálmica de la arteria cerebral, podríamos tener una amaburesis fugaz, que es como una ceguera transitoria. Esto, de hecho, podría ser un signo que avise que el paciente está desarrollando y que va a desarrollar después un evento isquénico de un evento trombótico más serio, más grave. Esto. Aquí sí quisiera yo dejar bien, bien claro o bien establecido, por favor. El signo clínico cardinal, prominente, como le quieran llamar, el signo clínico principal para un evento serovascular, sea isquénico o sea hemorrágico, es la afección localizada, o sea, la hemiplegia o la hemiparesia del paciente. Ustedes sí tienen que tener eso bien presente. Un paciente que se presente con ustedes, que esté hemiplejico o hemiparético, lo primero que tienen que descartar con él es que tenga un evento serovascular, sea de origen isquénico o hemorrágico. Ese es el signo más prominente. Pero como ustedes pueden ver acá, de acuerdo a la arteria que se esté afectando, pues así van a ser las otras manifestaciones. Por ejemplo, si hablamos de la cerebral posterior, que no es tan común como causa de fenómenos isquénicos, pero si hablamos de la cerebral posterior, aparte de manifestaciones muy focalizadas, digamos, de presentación clínica, lo característico es tener enianopsia homónima, que respeta la mácula, alexia sin agrafia y algunos síndromes talánicos con trastornos de la sensación del área contralateral del cuerpo. Si hablamos de la arteria vacilar, pues igual puede haber afección. ¿Cómo afecta? De hecho, al tallo cerebral puede haber afección del estado de conciencia, con pérdida sensorial, puede haber coadiplegía. Si afecta al vesencefalo, puede haber pupilas dilatadas. Ahora si afecta a la protoverancia, pupilas puntiformes. Si es el cerebelo, definitivamente el vértigo va a estar presente y así las diferentes manifestaciones de acuerdo a la arteria que esté afectada. Ahora, la arteria principal o la que más se afecta con más frecuencia, en estos casos, es la cerebral media. Y en este caso, como les decía, pues lo que va a presentar el paciente es eniplegía del brazo y de la cara con mayor intensidad o más frecuentemente que la pierna. Puede haber en mi anestesia, en mi anopsia homónima. Y puede haber afasia en el caso de que el paciente tenga el hemisferio dominante afectado. O sea, si yo soy derecho y mi hemisferio dominante, por ende, es el izquierdo y esa es la arteria que está afectada, voy a estar afático, afásico. Pero si no, puedo tener, puede ser que no esté afásico. O sea, si fue en este caso, yo soy derecho, pero el hemisferio que se afecta es el derecho, que no es mi dominante. Entonces, pues puede tener una manifestación un poquito diferente, digamos. Entonces, apraxia también. Y, pues, así de acuerdo a lo que se vaya manifestando o la arteria que está afectada, pues vamos a ir buscando los diferentes signos clínicos. Como les mencionaba, hay diferentes manifestaciones. De hecho, el evento cerebrovascular isquémico o el accidente isquémico transitorio tiene como característica dar focalización de diferente índole de acuerdo al área que está afectada. Generalmente es como ibiparecia o ibiplejía. Pero los síntomas y signos se resuelven en un periodo no mayor de 24 horas. De hecho, la mayoría en menos de una hora. Pero uno tiene que ponerle mucha atención porque esto puede ser el aviso de que el paciente va a evolucionar hacia una isquemia más severa. Entonces, uno tendría que ponerse mucho las pilas para que el paciente no progrese o evitar que esto incremente. Puede presentarse incluso con presentaciones distintas, como una convulsión, un cuadro migrañoso, una crisis de ansiedad incluso, o con alteraciones de la glucosa. ¿Por qué? Porque los pacientes, que por lo general, de hecho, también pueden ser diabéticos, pueden tener también alguna alteración en la ingesta de nutrientes y favorecer, pues, que si han tomado su medicamento o se lo han aplicado, tengan hipoglucemia. El riesgo de un evento completo, o sea, que esto evolucione, va incrementándose con una serie de factores. Por ejemplo, el tiempo, la edad y la severidad de las manifestaciones clínicas y otros factores como el control de la presión arterial o qué tanto duró la afección del paciente cuando fue transitorio. En el examen físico de un paciente que tiene una isquemia, siempre tenemos que, pues, hacer un examen físico completo, desde su estado de conciencia, desde su estado sensorial, sus inovitales, pero ya más específicamente ir buscando a nivel del aparato cardiovascular, si hay soplos, si hay murmullos, si hay alguna sospecha de alguna embolia periférica, por ejemplo, una afección de alguna arteria de un miembro superior, por ejemplo, un brazo que luzca, que pueda estar con isquemia. O, bueno, también si el paciente da manifestaciones de otras complicaciones como endocartitis, por ejemplo. Hay escalas que puede uno aplicar para ver también la severidad de la afección neurológica. Y aquí, pues, pueden acceder por esta página para tenerlas incluso en el celular. Y dentro de la evaluación de los pacientes en la condición aguda, pues, aparte de la evaluación neurológica, uno tiene que apoyarse en la determinación de factores como glucosa, electrolitos, oipotasio, calcio, fósforo, perfil de lípidos, perfil de coagulación, estudios de función real en la creatinina, porque, pues, los pacientes seguramente van a requerir un estudio de imagen con medio de contraste, biomarcadores cardíacos, electrocardiograma, y de acuerdo a lo que uno va encontrando, pues, también ir solicitando otras pruebas de diagnósticas, como incluso pruebas de tamizaje toxicológico. Algunos pacientes se presentan, de hecho, solo con alteración de la conciencia, estado de coma o estupor, y uno, pues, también estaría obligado a descartar que estén intoxicados, pudieran estar. El estudio de elección, en este caso, si hablamos de estudio de imagen, es la tomografía de forma inmediata, pero si no encontramos ningún dato en esa tomografía inicial, uno debería repetir el estudio de imagen por lo menos 48 horas después, o pensar en hacer una resonancia, porque, pues, uno podría ir detectando algunos signos muy tempranos en los estudios de imagen que sugieran, pues, que el paciente está desarrollando la isquema. Por ejemplo, esto, que es bien característica, la pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, presencia de edema, borramento de la císula insular. O sea, una serie de situaciones que uno puede buscar intencionalmente en los estudios de imagen para ir definiendo si el paciente está desarrollando o evolucionando en un evento cerebrovascular isquémico. Como decíamos, pues, puede ser normal las primeras horas de evolución. Por lo mismo, uno debería considerar realizar, pues, un estudio de control por lo menos 48 horas después. En el manejo agudo, si el paciente se presenta en las primeras horas de evolución, uno debe considerar la posibilidad de aplicar trombolisis, aunque la verdad es que gana más terreno o conforme pasa el tiempo, va ganando más fuerza los procedimientos invasivos. En este caso, la trombectomía endovascular, o sea, llevar al paciente a una resección quirúrgica endovascular del trombo, el émbolo que afectó la circulación y de esa forma reducir la frecuencia de las complicaciones a mediano y largo plazo que los pacientes puedan tener. Eso, obviamente, lo tenemos que hacer en conjunto con el neurocirujano y hay que estabilizar al paciente antes de poder llevarlo a esta situación, pero es importante poderlo tomar en cuenta. A ver, el doctor Gebhardt quiere platicar. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Sí, de lo que ha mencionado el doctor Morera, la importancia de hacer el diagnóstico temprano en SD es instaurar el tratamiento, pues, lo más rápido posible para evitar que éste se siga extendiendo. Y en el caso de lo que ya era tratamiento como trombolisis o trombectomía endovascular, en el Roosevelt sí hemos realizado trombolisis, ¿verdad? El problema es que para realizar una trombolisis, según las guías, si leen la guía americana, el paciente tiene que tener menos de cuatro horas de haber iniciado el evento isquémico o los síntomas, ¿verdad? Y si leen la guía europea, menos de 4.5 horas. O sea, el tiempo sí es bastante reducido, ¿verdad? Y en nuestro medio es bastante difícil que un paciente con tan poco tiempo de síntomas llegue al hospital o lo lleven más bien al hospital. Ahí van a escuchar historias de, fíjese que perdió la conciencia hace un día, pero ahí lo dejamos y ahora sí ya no despertó, entonces ahora lo traemos 24 horas después, ¿verdad? O sea, créanme, suena así como, ¿cómo van a creer? Pero pasa. Entonces sí ha sido difícil encontrar pacientes que sean candidatos, pero los que sí, sí se las ha hecho trombolisis con alteplaza, que es el medicamento que se utiliza, se puede hacer con estreptocinasa, sería el otro. Pero como toda trombolisis, pues tiene sus potenciales complicaciones, sobre todo hacer que el evento isquémico se vuelva hemorrágico, por efecto del medicamento, y que pues se complica un poco más el paciente, aleja el medicamento y otras cosas, pero más es que se vuelva hemorrágico, ¿verdad? Con alteplaza pasa menos que con estreptocinasa, pero puede llegar a pasar. Eso sí, los pacientes que les hemos dado y les ha ido bien sin efectos adversos, se han recuperado en tiempo récord, por así decirlo, rapidísimo. Bueno, ya al día siguiente están como que si nada hubiera pasado, ¿verdad? Entonces sí, la experiencia ha sido bastante buena. Pero, como les digo, tenemos que ver que el paciente llegue en el rango de tiempo, que se haga la tomografía rápido, porque ese es otro paso difícil, porque hay que estarle rogando a radiología que nos haga la tomografía, que alguien la mire, que sepa buscar los signos tempranos del ictus, que son los que mencionaba el doctor anteriormente, ¿verdad? Y que se hable con neurología y acepten el medicamento y vámonos, ¿verdad? Como les digo, eso es, tenemos cuatro horas, y si el paciente llega con dos horas de síntomas, ya solo tenemos dos para todo ese trámite. Entonces, pero cuando se logra hacer, pues les va muy bien, ¿verdad? Trombectomía endovascular todavía no se hace, ¿por qué? No sé. Sí es un procedimiento mucho más difícil y que requiere ya el apoyo de cirugía, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, este sería lo que debiéramos aspirar ya, porque esto ya se hace en otros lados, ¿verdad? Porque si es menos riesgo de complicaciones, aunque sea un procedimiento invasivo, pues no importa, ¿verdad? Menos riesgo de complicaciones, mejor situación a largo plazo, porque también no toda trombolisis va a ser efectiva, pues. O sea, y si ustedes buscan la escala de NIH, SS o NIH, que tal vez lo han oído mencionar así en inglés, van a ver que no todos los SS isquémicos se pueden trombolizar, ¿verdad? Tienen que quedar en cierto rango también. Entonces, sí, tienen un montón de peros, por así decirlo, ¿verdad? Pero es algo que sí se hace en el Roosevelt, no con tanta frecuencia por lo que les mencionaba anteriormente, y pues con realmente buenos resultados, ¿verdad? Pero sí dependen todos estos factores y también de que todo esto sea un examen físico y una evaluación rápida, que todo sea como debiese ser, ¿verdad? O sea, en cuestión de minutos ya tener todo listo para poder hacer el procedimiento. Nada más. Gracias, doctor. Bueno, continuando, y si alguien quiere preguntar, recuerdo que pueden hacerlo, no se preocupen, pueden levantar su manita o poner aquí en el chat que quieren hablar. Con mucho gusto les damos la palabra. Como el doctor mencionaba, no todos se deben trombolizar. De hecho, aquí en esta diapositiva solamente les quiero comentar que existe una serie de contraindicaciones para pensar en trombolisis. Por ejemplo, si existe antecedente de traumatismo craneal o un evento feroescular en los tres meses previos, por el riesgo que implica el convertir una isquemia en una hemorragia. La presencia de neoplasia intracraniana, o sea, esos pacientes, si los trombolisamos, van a sangrar de la neoplasia internamente, entonces van a morir por eso. Si el paciente tiene una aneurisma, una malprovisión arterial venosa, y así, una serie de complicaciones, incluso lo de la presión arterial. Uno debería de mantener o lograr un control adecuado de la presión arterial antes de plantear la posibilidad de trombolizar al paciente. Por lo menos mantener abajo de 180 como 105 por 24 horas utilizando medicamentos, en este caso el talobol o algún otro producto que pueda ser adecuado para bajar la presión arterial del paciente. Y de hecho, pues de esa forma, reducir la posibilidad de que tenga complicaciones hemorragias después de la trombolisis. Después de trombolizar al paciente hay que siempre mantenerlo anticoagulado durante algún tiempo, y eso va a depender, no solo de los factores de riesgo, sino de la persistencia de los mismos. Por ejemplo, si es un paciente que ha tenido una fibrilación auricular como causa de la embolia, pues seguramente, y si persiste la arritmia, va a tener que seguir anticoagulado mucho más tiempo. Los resultados van a depender también del tiempo o de la celeridad con la que uno pueda establecer el tratamiento, del manejo más correcto, incluso pues también de la posibilidad de hacer o no un procedimiento, en este caso invasivo, un atrombectomiento vascular, como habíamos comentado. Pero en buenas manos y con buenos recursos, uno logra realmente reducir al mínimo las consecuencias clínicas para el paciente. Y lo que menciona aquí, o sea, lo que queremos es esto, incrementar la probabilidad de que el paciente permanezca siendo funcionalmente independiente. O sea, que a pesar de que lo que le haya sucedido, pueda hacer todo lo que tiene que hacer, sus funciones vitales normales. Una cosa tan sencilla como ir al baño, vestirse, cambiarse solo, hacer sus cosas, comer, o sea, todo eso es realmente nuestra intención principal. Dentro de los estudios diagnósticos mínimos que tenemos que hacer o que tenemos que tomar en cuenta para estos pacientes con isquemia, pues el estudio cardíaco, si hay sospecha de que tenga una arritmia, pues hay que hacer un estudio de Holter, hacer un ecocardiograma, así mismo pues para buscar si hay un tromotor cavitario, ver cómo está la función del entrículo izquierdo, o la fracción de expulsión, por ejemplo. No me voy a dar admisión aquí a la doctora Jessica Salazar. Ahí estamos. Perdón por la interrupción. Ok. Ultrasonido y dopercarotidio. Esto es para ir definiendo si el paciente tiene también como factor predisponente para estas situaciones una trombosis severa o grave de las carótidas como factor de riesgo. Perfil de lípidos, hemoglobina glucosilada, sea o no sea diabético, o sea, tenga o no tenga antecedentes de diabetes, hay que hacerlo, por favor. Pruebas de función tiroidea. Aquí yo incluyo, además de la TSH, la T4 libre. Los pacientes, de hecho, que tienen hipotiroidismo subclínico o no bien tratado, pueden tener un riesgo incrementado de estas condiciones isquémicas. La presencia de homocestidinemia también puede ser un factor. La lipoproteína va en pacientes que aparentemente tienen un perfil de lípidos normal. Y en pacientes, como les comentaba, cuando uno no encuentra la causa del evento isquémico, cuando uno no tiene los factores de riesgo característicos cardiometabólicos, digamos, un paciente joven, un paciente que no es dilipidémico, no es diabético, no es hipertenso, es en general saludable y no fuma ni nada. Uno sí tendría que plantearse la necesidad de hacer un estudio para descartar estados hipercoagulables, sobre todo las alteraciones de las proteínas relacionadas con la coagulación, el sistema de coagulación. Bueno, pues ya mencionábamos algo sobre la resonancia. Y en este caso, pues la resonancia lo que nos ayuda es a establecer una mejor visualización de algunas áreas, sobre todo en la circulación posterior o la afección que pueda haber de las áreas más profundas del parenquima cerebral. ¿Correcto? Ok. Cuando ya tenemos un paciente que ha tenido una isquemia, siempre, por favor, siempre, esos pacientes tienen que tener o continuar de por vida con antiagregante plaquetal. O sea, lo que nos va a ayudar a esto es a reducir no solo la mortalidad, sino también la recurrencia de estos eventos. Entonces, es importante que lo, se lo insistamos a los pacientes. Muchos pacientes dejan de tomar su medicamento, se aburren realmente de estar tomando tanta cosa, pero esto es algo que no pueden dejar de hacer. Por lo menos si queremos mantener el riesgo reducido de que vuelvan a tener un evento isquémico. Entonces, ya sea con clopidogledo o con aspirina o con ambas, o sea, dependiendo del caso. La anticoagulación, como comentábamos hace un rato, si los pacientes tienen algún factor que persista con el riesgo de tener eventos isquémicos. En este caso, si, por ejemplo, tienen una fibrilación auricular o si hay afecciones dentro del ventrículo izquierdo, ya sea con trombos intracavitarios o con situaciones que favorezcan, pues que continúen con el riesgo incrementado de tener isquemias. Luego, pues las estatinas. Las estatinas es importante. ¿Por qué? Porque son de los medicamentos que incluso en pacientes que no tienen aparentemente alterados el perfil de lípido, sobre todo el colesterol, son de las que más reducen la recurrencia y la mortalidad cardiovascular de pacientes con estos problemas. Entonces, de hecho, hay que iniciar con dosis altas. Dosis altas le decimos a la terrostatina 80 miligramos al día. Bien, nuestro objetivo realmente es mantener el colesterol LDL lo más bajo posible. Se plantea como mínimo o como meta bajarlo a menos de 70, pero pues las revisiones más recientes sugieren incluso bajarlo a menos de 50, con el objetivo precisamente de reducir las complicaciones, la recurrencia y mejorar la expectativa de sobrevida. Aquí hablan algo sobre la pirulitazona. Realmente no es un medicamento que utilicemos con mucha frecuencia. Es bueno en el sentido de que ayuda a mejorar la resistencia a la insulina, el perfil de glucemia en los pacientes con diabetes, pero es muy caro y tiene otra serie de situaciones que, pues, limitan un poquito su uso. Y lo que platicábamos sobre la posibilidad de hacer una intervención, en este caso, una revascularización carotidia, sobre todo en pacientes que tengan una estenosis sintomática y muy extensa de la arteria carotida. Entonces, aquí sí uno tendría que llevar a los pacientes antes de que vuelvan a tener una recurrencia, si tienen, pues, estos factores de riesgo para mejorar la estenosis y también para mejorar la expectativa de sobrevida libre de enfermedad y de mortalidad en estos casos. Incluso, pues, considerar, como se menciona acá, la posibilidad de colocar una endoprótesis. Ok. Dudas hasta acá. Vamos a ver, a ver si alguien tiene dudas. Preguntémosle a la otra Jessica Salazar-Bran. ¿Tiene usted alguna duda o comentario, doctora? No, doctor, por el momento no. Todo está clarísimo, todo está re bien. Vamos a ver. Astrid Aceituno. Doctor Gerhard, adelante, Astrid, como que está durmiendo también. No, doctor, perdón, no podía prender el micrófono. Pero no, doctor, no tengo ninguna duda, gracias. Bueno, miren, y ahorita antes de que hable el doctor Gerhard, ¿revisaron el video de la clase? Doctor. Ajá. Doctor, una pregunta. Es que en el video decía que lo del clopidorel y la aspirina no era recomendado, pero usted nos mencionaba que en algunos casos sí. Podría decirnos como en qué caso sería recomendable. Gracias. Realmente, perdón por tomar la palabra. Gracias. Realmente, ahorita, salticagrelor o clopidogrel, ¿verdad? Y la aspirina se utilizan cuando el Sb, en la ciencia de los escuelos isquémicos, no es tan extenso, cuando se limita a solo un lóbulo o a ganglios basales, ¿verdad? Que son, cuando son ganglios basales, son Sb pequeños, o sea, son respiratorios pequeños, ¿verdad? O cuando solo es parietal, solo frontal, solo temporal, ¿verdad? El problema es que cuando ya abarca más, ¿verdad? Más lóbulos cerebrales o la mitad del cerebro que hemos visto, ¿verdad? O sea, que es un Sb muy extenso, entonces sí, el hecho de salticagrelor, aspirina, clopidogrel, puede aumentar el riesgo de que esto se convierta en hemorrágico, que parte de lo que tenemos que considerar el tratamiento del Sb isquémico es eso, de la posibilidad de que se convierta en hemorrágico por el tratamiento que le están dando, ¿verdad? Y con la coagulación, con la anticoagulación no mismo. Por eso es tan importante la escala de NIH, porque ahí, dependiendo del punteo, le dicen qué nivel de escala están, y ahí, y es claro, ¿verdad? Si es tal nivel, por ejemplo, no es que sea así, pero es 3, entonces la anticoagulación se la inicia hasta el 12º día, ¿verdad? Y se le deja tal cosa. Si es 2, puede iniciar la anticoagulación a las 24 horas. Entonces, sí, va variando dependiendo de la extensión y de esta escala, que son varios parámetros que incluye, incluyendo este que les estoy mencionando, ¿verdad? Lo que pasa es que también algunos piensan que a pesar de que se deje el ticagrelor, a pesar de que se deje la aspirina, pues no va a cambiar el riesgo si el paciente no controla lo demás, ¿verdad? Y solo va a hacer que aumente el riesgo de una complicación como ese de hemorrágico, ¿verdad? Pero estos serían los casos en los cuales podríamos dejar y en los cuales, pues, no es recomendado, ¿verdad? Por eso, cuando ustedes miren los ingresos de estos pacientes, van a ver la escala, ahí puede estar el puntaje y mucho de tratamiento posterior va a ser en base a este. Sí, porque hay pacientes que es casi que ni anticoagulación se les puede dar, ¿verdad? Digo casi porque hay que evaluar cada caso en particular, ¿verdad? Obviamente. A veces casi ni eso se les puede dar porque van a sangrar. O sea, casi que seguro, si le ponen anticoagulante, van a sangrar, ¿verdad? Entonces, sí es mucho lo que hay que ver. No solo es, ¿cómo se llama? Un parámetro el que se evalúa, sino son una serie de parámetros, ¿verdad? Con lo efectivo de que el paciente, pues, sí no vuelva a presentar otro evento similar. Porque sí es muy común que hay pacientes con dos, tres, cuatro eventos previos, ¿verdad? Y cada vez se deterioran más hasta que, como dice el doctor Moreira, lo que queremos es integrarlo a la sociedad, que sea una persona útil para la sociedad. Tal vez suena algo feo o pesado en la manera en que uno lo menciona, pero si la persona no es útil para la sociedad, es una carga. Es una carga para los familiares, es una carga para la sociedad. ¿Verdad? Y por mucho amor que tenga la gente por sus familiares, después de dos, tres meses de estarlos cuidando, cambiándolos, dándoles de comer, volteándolos y todo, la gente se cansa. ¿Verdad? De verdad. Por mucho amor que profese la gente, la gente se cansa. Entonces, no queremos llegar a eso, ¿verdad? Entonces, es por eso, ahí me salió un poquito del tema, pero regresando a lo primero. Considerando la escala y la extensión del SB, lo que necesitamos ver para ver si dejar este tipo de terapias, en cuánto tiempo, ¿verdad? Y, obviamente, la dosis. Nada más. Excelente, gracias por el aporte, doctor Gaujar. Para concretizar, como aquí lo mencionan, la combinación está justificada, como el doctor Gaujar lo mencionaba, en pacientes que tienen un evento menor, o sea, que son áreas de afección no muy extensas, o si tienen un evento isquémico transitorio, porque sí reduce la progresión o la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular ya establecido. Pero, como también dice acá, el tratamiento prolongado no se recomienda, porque no es más efectivo y efectivamente incrementa la posibilidad de hemorragia intracalemiana. Entonces, sí tenemos que tener esto en cuenta. Si yo voy a usar la combinación, lo voy a usar solo en estos casos y solo por este tiempo, no por más tiempo. Y, bueno, ya voy a tener una serie de opciones, como usted mencionaba, para poder ejercer este efecto antiplaquetario en mis pacientes. Entonces, sin embargo, es, como el doctor Gaujar mencionaba, muy importante tomar en cuenta el contexto general del paciente. En términos generales, digamos que yo tengo un paciente de 80 años que hasta que le dio el evento isquémico era un paciente independiente, productivo, todavía se levantaba al trabajo, regresaba, con las limitaciones de tener 80 años, pero muy, muy independiente. No es lo mismo ese contexto de paciente que un paciente que tiene los mismos 80 años, pero que acaba de tener una hemorragia por una úlcera gástrica, que está polimedicado, que tiene un riesgo alto de caídas porque aparte no mira bien, o sea, tiene cataratas extensas. O sea, una serie de situaciones que incrementan el riesgo de tener complicaciones hemorrágicas al tener un paciente con una doble antidegregación o incluso anticoagulado. Entonces, yo debo de ir como ejerciendo ese balance, ese riesgo-beneficio entre lo que voy a hacer como intervención para mejorar o preservar funcionalidad, mejorar calidad de vida, expectativa de vida, pronóstico, y lo que, pues, me podría afectar esa expectativa. Ok, pero muy bien, gracias por la pregunta, doctor. Excelente. Ok, si hay alguien más que quiera preguntar, pues nos puede ahí levantar la mano o abrir su micrófono, por favor. Ok, bueno. Pasando a la otra, al otro tipo de afección, que básicamente es una hemorragia intracranial. Aquí podemos tener, pues, diferentes tipos de hemorragia intracranial. La hemorragia intaparenquimatosa, la suracnoidea y los hematomas, sean epidurales o subdurales. Cada uno de ellos va a tener una presentación ligeramente distinta. Por lo general, por lo general, las hemorragias intraparenquimatosas se dan como complicación frecuente en pacientes que son hipertensos, crónicos y mal controlados. Y las áreas que tienden a sangrar con más frecuencia son las áreas profundas del cerebro. Es decir, todo lo que son el sistema de ganas de uvasales, el tálamo, el putamen, el lobo pálido, o sea, las áreas profundas del cerebro. Y así van a ser las manifestaciones. Y los pacientes que tienen hemorragia suracnoidea no siempre tienen esa complicación por hipertensión. Generalmente son pacientes que tienen alguna malformación, algún neurisma o que tienen un traumatismo y que, pues, sangran hacia el espacio suracnoideo y las manifestaciones dependen de eso. Como mencionaba acá, en el caso de, pues, hemorragia intraparenquimatosa o hemorragia suracnoidea, la presencia de una malformación arteriovenosa, neurisma y lo de la hipertensión que habíamos comentado, ¿verdad? Hinales uvasales, cerebelo y tronco encefálico. La presencia de tumores, también los tumores pueden sangrar, aunque no es tan frecuente que se manifieste el desaporte, pero sí podrían hacerlo. Y el traumatismo. El traumatismo es una causa más frecuente de hemorragias intracranianas, obviamente en pacientes jóvenes, digamos, entre los 20 y los 40, o en pacientes ancianos porque se tienden a caer, o sea, se caen y se golpean su cabeza. Las manifestaciones tienen que ver, pues, obviamente con la afección que se da. Generalmente, las hemorragias intracranianas tienden a dar una afección sistémica más extensa. Y también, por lo general, tienen como manifestación principal una reducción, una disminución del estado de conciencia, como estado de coma o estupor profundo. Aunque los pacientes, pues, si están conscientes, se pueden quejar de mucha cefalea o tener también, dependiendo del área que esté afectada, por ejemplo, si es el tálamo, déficit neuronales o neurológicos focales, pero que puede ir progresando. El cuadro clínico de la hemorragia suragnoidea también es muy característico, en el sentido de que los pacientes tienen una cefalea muy intensa, es muy severa, la describen como el peor dolor de cabeza que han sentido en la vida o en el mundo, sienten que la cabeza les talla, inicia con el esfuerzo, pero también tienen signos de meningismo, o sea, signos de irritación meninge. Los famosos signos de Kevin, Lucinski, todos los que ustedes conocen como signos de meningitis, también se pueden dar en casos de hemorragia suragnoidea. De hecho, el diagnóstico diferencial de una meningitis bacteriana o viral. ¿Qué estudios de diagnósticos hay que hacer? Bueno, una tomografía y en el caso de que no tengamos eso, que hagamos una función lumbar, podríamos encontrar el aspecto de líquido cefalorraquidio, un aspecto como de color rojo ladrillo, en el chanto crómico le llaman a este tipo de apariencia o aspecto de líquido cefalorraquidio, el cual normalmente debería ser totalmente límpido y transparente. Esto hay que hacerlo con mucha precaución y sobre todo si tenemos cierta certeza de no tener hipertensión endocriniana. ¿Por qué? A ver, doctora Ana Noriega, ¿por qué hay que tener esa precaución? Coméntenos usted, por favor. Disculpe, doctor, le oí algo entrecortado, ¿me podría repetir? Claro que sí, doctora, con mucho gusto. ¿Por qué es importante, antes de proceder a hacer una función lumbar en un paciente con sospecha de hemorragia intracranial, precisamente descartar que no tenga esto? ¿Qué es lo que queremos evitar o que estamos previendo? ¿Que aumenta la presión intracranial? No exactamente. Recuérdense que puede haber una complicación muy grave, muy severa, de hacer una función lumbar en un paciente que tiene una hipertensión endocriniana o intracranial muy severa, que es la herniación del uncus. Entonces, si se hernia el uncus, se va a herniar hasta el foramen magno y puede comprimir el tamaño encefálico y provocar un paro carrospector súbito en el paciente. O sea, el paciente se muere ahí al hacerle la función lumbar. Prácticamente es pura hiatrogénica. Entonces, tenemos que estar seguros de que no tenga hipertensión endocriniana antes de hacer una función lumbar. Pero, bueno, la ventaja relativa en la actualidad es que no es totalmente indispensable hacer la función lumbar porque la tomografía tiene suficiente sensibilidad y especificidad para evaluar esta situación clínica. O sea, claramente, digamos, pues evitamos el tener que hacerlo. Pero si lo tuviéramos que hacer, tienen que estar seguros también de que el paciente no tenga hipertensión endocriniana. ¿Cómo? Pues hay que revisar el fondo de ojo, ver que no tenga papiledema o algún otro signo clínico de hipertensión endocriniana. A ver, ya que estamos mencionando eso, doctora Raquel Ajuchán, doctora Raquel Ajuchán, ¿cuál es la trea clínica de hipertensión endocriniana? Por favor, díganos usted. Doctora Ajuchán. ¿También está dormida? No, estoy hablando, pero mi micrófono estaba apagado, perdón. A ver, doctora Ajuchán, ¿cuál es la treada clínica clásica de hipertensión endocriniana? ¿Treada de Cushing? Sí, la treada de Cushing, pero ¿en qué consiste? Pradicardia, una respiración anormal y creo que hipertensión o, sí, hipertensión o hipo, no me acuerdo. Hipertensión. Hipertensión, muy bien. Esa es la treada de Cushing y es característica de hipertensión endocriniana. Entonces, si mi paciente tiene esa treada clínica y aparte de papiledema, aunque yo piense que pueda convenir hacerle la punción lumbar, mejor lo he visto, porque si no, sí, me lo puedo ahí, sí, como dicen, tronar con la punción lumbar. Hay que tener mucha precaución. Excelente, doctora Ajuchán. Muy bien. Sigamos, entonces, ya vamos a terminar acá. Tratamiento. Si yo detecto que el paciente lo que tiene es una coagulopatía, es decir, que tiene alguna discrasia sanguínea, un fenómeno o una especie de condición que lo predispone a sangrar, lo que tengo que hacer es corregirlo, ¿no? Tengo que mejorar su coagulación, su capacidad de coagular. Si el paciente tiene plaquetopenia va a depender realmente del nivel de plaquetas que tenga, la conveniencia o no de transfundir plaquetas, pero definitivamente si está por debajo de 20.000, en este caso si hay que transfundirlo, y más aún si está por debajo de 10.000 o de 5.000, los pacientes que tienen una plaquetopenia grave, severa, tienen que tener transfusión plaquetaria como parte del tratamiento de estas condiciones. Pero bueno, arriba de esos niveles realmente no se recomienda mucho. El control estricto de la presión arterial también es un objetivo terapéutico y en el caso de que el paciente tenga una hemorragia soranoidea severa o una hemorragia intaparenquimatosa que pueda ser accesible o que pueda ser susceptible de abordaje quirúrgico, sí debemos de tratar el caso en conjunto con el neurocirujano. O sea, sí tenemos que contar con la colaboración, la asesoría, la asistencia de un neurocirujano para el manejo conjunto de este tipo de complicaciones porque también en algunas ocasiones van a requerir de la evacuación quirúrgica de la hemorragia. En el caso de los hematomas epidurales, de plano sí hay que operarlos. Y en los subdurales, pues cuando son extensos, son mayores de un centímetro o si se están expandiendo, pues sí, también van a requerir manejo quirúrgico, es bien importante. En el caso de trombosis de senovenosa, pues la anticoagulación, aunque los pacientes que tienen ese cuadro clínico, pues la verdad es que tienen muy mal pronóstico hasta donde yo me recuerdo. O sea, todos los casos que he visto tienen un pronóstico muy, muy reservado, salvo que el doctor Geffert tenga algún otro tipo de experiencia, pero se complican muchísimo y la mayoría de ellos, pues evolucionan de forma inadecuada. Esto que les pongo aquí al final está en su libro. Por favor, revísenlo. Es muy práctico, muy sencillo y habla del manejo de la apoplejía y de los accidentes isquénicos tránsito. O sea, como ustedes pueden ir viendo acá, es muy práctico. Uno va diferenciando entre los eventos isquémicos, los hemorrágicos, va tomando en cuenta los estudios de imagen y así va considerando las diferentes opciones de manejo que uno tiene que hacer de acuerdo a lo que va encontrando o el caso que va teniendo. Es muy práctico, muy sencillo, pero la verdad, como decía el doctor Geffert, ya en la práctica clínica cotidiana no es tan fácil. O sea, no es tan sencillo decir, ah, mire, le dejo que ponga la espirina o ponga la imanita. No, opérenlo. O sea, realmente es bien complicado. Son casos bien, bien complejos y que requieren no solo la asistencia al internista, sino la actuación de una serie de disciplinas, un enfoque multidisciplinario para lograr el máximo beneficio posible para el paciente. Entonces, vuelvo a dejar abierto el micrófono para, pues, sus preguntas, dudas, comentarios, si el doctor Geffert quisiera complementar algo y si no, pues, ahí estaría. Bueno, lo único sería que con hipertensión endocranial, si hay una triada de Cushing, es clásica en esta patología, no siempre se presenta, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que el 100% de las veces van a ver la triada, ¿verdad? Pero cuando la miran, pues, seguro que va a tener esta patología. Y que el papiledema tampoco suele ser un signo temprano de hipertensión endocranial. A veces puede aparecer horas o un día después. Entonces, ahí casi siempre vamos a necesitar la ayuda de una imagen, ¿verdad? Que en este caso sería tomografía, que es la imagen más rápida que tenemos en el hospital. También, para determinar si ya tiene datos de edema y, pues, iniciar el tratamiento acorde, ¿verdad? Realmente, con estas patologías, mucho tiene que ver el actuar rápido de uno en la medida que se pueda. Como les digo, muchas veces los pacientes llegan con varias horas ya de la patología instaurada. Y, a veces, es poco lo que se puede hacer. Pero, lo que podamos hacer, hagámoslo rápido, hagámoslo bien, ¿verdad? Ahí hay un neurólogo que decía que el tiempo es cerebro. Porque entre más tiempo pasen estas patologías sin atenderse, sin hacer algo por ellas, pues, más pérdida de neuronas tiene el paciente. Y, por ende, pues, cada vez va a estar más deshabilitado en varios aspectos, motores, habla, fin, lo que quieran, ¿verdad? Entonces, sí, estas son patologías que uno tiene que actuar rápido. Y, pues, son comunes. Sobre todo, dice, el ese disquémico, que es lo que más vamos a ver, porque hemorrágico es poco lo que vemos. Pero es por eso, bueno, o sea, tiene que ver uno, sospecharlo rápido, verlo rápido, porque así tratar de salvar la mayor parte del cerebro, por así decirlo, que el paciente tenga y poder, como se llama, reintegrarlo adecuadamente a la sociedad. Porque, insisto, uno puede dar el mejor tratamiento, la mejor intervención, pero si el paciente queda con secuelas muy graves, va a estar difícil. Solamente.